¿Por qué es tan importante y por qué es mundial el movimiento zombie? ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes que a la gente le gusta tanto esta celebración? Bueno, pues primero que nada, vamos a decir que la fecha está escogida en base al nacimiento de Josh Romero, que para el cine inventó al zombie, al zombie cinematográfico actual. El zombie cinematográfico antes de Romero era el zombie tradicional del vudú de Haití, etc. Pero el zombie que él inventó es un zombie completamente autónomo, un zombie con determinadas características que no son tan popular en la cultura pop. Se celebró el 4 de febrero porque se cendía el nacimiento de Josh Romero. Los zombies no eran resucitados por el vudú, de hecho nunca se menciona en la película que es lo que lo resucita. Se sugiere que fue un satélite que venía de Venus, pero después esto se dejó a un lado. Los zombies solo se les podían matar dándoles un tiro en la cabeza, tomaban en la cabeza y comían carne humana. Y cuando filmó las escenas de la carne humana, resulta que iban a usar, para las escenas que están comiendo los zombies, la carne humana iban a usar un jamón. Pero uno de los extras tenía una carnicería y llevó una bolsa llena de lísceras y de pedazos sanguinolentos y dijeron pues que aquí somos. Y los zombies se ven comiendo tripas, comiendo hígagos y demás y eso. En 1968 cambió completamente lo que era la cultura popular. O sea, era un rompimiento así absoluto. Bueno, reitero, estamos hablando de la película La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Esta película resultó tan novedosa que hasta la exhibición del Museo de Arte Moderno de Nueva York y se considera una obra más satélica. Para muchos es la mejor cinta de terror jamás filmada. Yo alguna vez lo escribí porque es un tema interesante y creo que lo quejas porque yo no puse a pensar en eso. Esta situación se llama Apocalipsis Zombie. Que es que de repente todos los muertos salen de sus tumbas y quieren comerse a los mismos. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaría en la vida real? Nada. Con nuestras normas, nuestra ley general de salud y las normas que tenemos de tratamiento de cadáveres y demás, toda invasión zombie está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque las películas se toman una licencia y la licencia es que no hacemos nada. De repente salen los zombies que ven comerse a la gente y todo el mundo corre, todo el mundo está loco y los zombies van ganando. Cuando en la realidad nosotros, los seres humanos, somos activos, tenemos leyes, sabemos cómo tratar a los cadáveres, sabemos, bueno, no cómo tratar, cómo manejar cadáveres, lo saben los expertos en medicina forense, tenemos una ley general de salud, tenemos milicias y demás. Entonces, toda invasión zombie en la vida real está destinada al fracaso. Pero como tema cinematográfico es muy bueno, porque el tema cinematográfico lo que te pone es la situación extrema. ¿Y cuál es? Ellos ya ganaron. Los muertos vivientes ya se aprovecharon de todo, ya se cayó la sociedad, lo cual afortunadamente no es cierto. O sea, es una fantasía. Oye, y con una mordidita te vuelves zombie tú también, ¿verdad? En teoría sí, según algunas películas. Comer, comer, ¿no? O sea... Lo que pasa es que, mira, las películas han manejado varias cuestiones. Las básicas es, los zombies son indetenibles, solo se les detiene destruyéndoles la cabeza o cortándoselas y comen carne humana. Pero sobre estas variantes, los películas han hecho diversas modificaciones. Los zombies son muertos, despertaron de la tumba, quieren carne humana, se les tiene que cortar en la cabeza, son indetenibles. Algunos caminan como un humano normal, otros corren, como en 28 días, otros tienen mucha fuerza, otros piensan, otros hablan, otros no tienen ninguna función. Ah, nunca he visto lo que hable, ¿a poco se hablan? Sí, en la de El regreso de los muertos vivientes, hay zombies que hablan. La mejor novela que ha escrito sobre zombies, y se la recomienda muchísimo, se llama Guerra Mundial Z. El libro lo recomiendo ampliamente, búsquenlo y léanlo, está buenísimo. Y es muy inteligente, porque ahí te presenta precisamente toda esta excepción de lo que está pasando. Y también lleva al extremo a las situaciones de los zombies, pero te muestra cómo cada país o cada región lucharía contra los zombies, ¿no? En cambio, si eres zombie, con que te pintes dos, tres cosas y camines así, y salgas con ropa vieja, ya eres zombie. Y eso te gusta mucho. Sí. Si te gustó, dale like, compártelo, y aquí estamos para más Claudia Comparte Contigo. ¡Gracias!